Muchísimas gracias por su asistencia nuevamente. Me place verlos por acá, señores. El motivo de esta citación es para informarles del plan de contingencia que tenemos en Electricaribe para estas épocas de vacaciones, épocas que sabemos que se nos llena la ciudad de turismo. Entonces hemos armado un plan de contingencia para poder atender el servicio de energía y cualquier tema que nos surja con respecto al tema eléctrico pues de una forma más rápida, más dinámica y tener bien a todas las personas que vengan para que sigan enamorándose de nuestra ciudad. Entonces, bueno, los criterios generales, esta contingencia va desde el 24 de diciembre hasta el 10 de enero. Va para todas las ciudades capitales o pueblos donde haya mayor asentamiento de personas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando hace poco informalmente, el tema del pueblo viejo. Nosotros tenemos una brigada allá que va hasta las 10 de la noche también para evitar cualquier tema de estos de bloqueos o de problemas por temas de energía. También el tema de los almacenes para todos estos temas de los materiales que tenemos, las acometidas, los cables, los fusibles, todo esto tenemos también almacenes pendientes para entregar materiales a todas las brigadas y que ellos puedan hacer su trabajo día a día. Así como también tenemos transformadores móviles por si cualquier cosa sucede en cualquiera de nuestras cinco subestaciones, estos transformadores se pueden transportar. El más cercano que tenemos, nosotros lo tenemos en Barranquilla, en Malambo, es un transformador de 20 MVA que puede suplir cualquiera de nuestras cinco subestaciones acá en Santa Marta y Magdalena. Bueno, los trabajos operativos previos que hemos venido haciendo, como yo se los he venido contando, hemos venido haciendo podas en los diferentes circuitos, pues la alta vegetación a nosotros acá nos impacta bastante, entonces hemos venido haciendo podas en estos circuitos para no vernos tan afectados ahora en el tema de diciembre. Aunque no nos ha pegado este año muy duro el tema de las brisas, pero eso también nos impactaba en el tema de las suspensiones por los árboles que tocaban las redes. Entonces, eso hemos venido haciendo trabajos previos para que no se presenten tampoco en estos momentos. Bueno, el dimensionamiento operativo que tenemos nosotros, tenemos el CORE, que es el Centro de Operación de Red, que hace todo lo que son las maniobras desde Barranquilla, eso es centralizado, todas nuestras subestaciones están telecontroladas, o sea, se pueden manejar vía remota, eso lo hacen allá ellos, el monitoreo y la supervisión remota de estas subestaciones. Tenemos también en cada uno de los sitios, tenemos técnicos y supervisores y brigadas asignadas a cada uno de los sectores para atender situaciones en el menor tiempo posible y con el menor desplazamiento. Operadores de subestación, que son las personas que a veces cuando el mando remoto no funciona, por ello y el motivo, eso es vía celular, a veces los celulares no funcionan, también tenemos operarios de subestación, que son los encargados de ir al sitio cuando estos no funcionan o no responden al comando externo. Nuestra línea 115, perdón, nuestra línea 115 atendiendo las 24 horas del día cualquier requerimiento. Bueno, lo que les contaba, el Centro de Operación de Red es el que está ubicado en Barranquilla todo el tiempo, 24 horas, tiene dos jefes de turno y ocho operadores, que son los que atienden toda la costa atlántica. Esto los incluye también para el plan de contingencia a ellos. El dimensionamiento operativo, que es lo que a nosotros nos interesa, por acá vemos un poco, Magdalena, nosotros tenemos el departamento dividido por Magdalena Norte y Magdalena Sur. Magdalena Norte es todo lo que tiene que ver con Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, o sea, todo lo que es costa de este lado. Acá tenemos un dimensionamiento normalmente de ocho brigadas, vamos a tener para esta contingencia quince brigadas, más dos grúas, alcancé a conseguir otra en el día de ayer, ahí no alcanzamos a actualizar, pero alcanzamos a conseguir otra grúa, vamos a tener dos grúas y quince brigadas. Y para Magdalena Sur, que es todo el tema este, zona bananera, hacia allá atrás, tendremos siete brigadas más una grúa para esta contingencia. Entonces, si vemos el número aumentado, también considerablemente hemos duplicado el número de brigadas para poder tener una atención rápida y oportuna en cualquier evento que se presente. lo que son las líneas de alta tensión, que son las líneas de transmisión de 34.5, las que conectan, interconectan cada una de las subestaciones. También tenemos operarios que van a estar acá en el sector, esto es oriente, y van a ser en total veinti-algo personas, aquí veo, ¿no? Que van a estar atendiendo lo que son las redes de alta tensión. Entonces, bueno, lo que les contaba al principio, los transformadores móviles disponibles, el más cercano que nosotros tenemos es el que está ubicado en Malambo, en Atlántico, y lo podemos mover, también lo tenemos a una diferencia de dos, tres horas, eso para suplir cualquier tema en nuestras subestaciones, en las cinco subestaciones que tenemos acá en Santa Marta. Para el tema, nosotros te hemos dividido esto en dos, uno es la parte de mantenimiento, que son todas las líneas de red de media tensión, y lo que son los daños a las casas, cuando nosotros nos quedamos sin energía en una casa, en un barrio, ahí nosotros lo tratamos de una forma diferente, que es el servicio técnico, o lo que es la parte de operaciones domiciliarias. Para esto, también tenemos un grupo de personas, que son 14 personas que estamos disponiendo ahora mismo para esa atención. Eso sí tenemos, hasta las 10 de la noche, la atención de lo que es la parte domiciliaria, o el daño particular en cada casa. Pero también hemos aumentado el número de brigadas, normalmente son entre 5 y 8, vamos con 14 brigadas de operativas domiciliarias. Bueno, esto es, esto es lo que es la parte de la contingencia que vamos a hacer para Navidad. Como les decía, va desde el 24 de diciembre hasta el 10 de enero. Ahora también quiero reforzarles a ustedes, la vez pasada que nos reunimos, nos reunimos por la campaña de Dile Adiós a la Mora. Es una campaña que va muy bien, van llegando bastantes clientes, han sido receptivos con este tema y en el día de hoy tenemos un trasnochón para este tema de Dile Adiós a la Mora. Va de 4 de la tarde que se cierra en la oficina normalmente hasta las 9 de la noche. Vamos a estar en oficina a la 14. Yo voy a estar presente también. Vamos a tener juegos allá con los clientes, vamos a darles premios por pagos, por pagos de contado, por financiaciones. Entonces los invito a que sean ustedes también multiplicadores de esta información y los esperamos hoy hasta las 9 de la noche en la oficina la 14. Cualquier persona que tenga temas de deudas con Electricaribe y quiera ponerse al día, los esperamos por allá dándole unos buenos plazos, lapsos y unos super descuentos como les comenté yo la vez pasada. Señores, muchísimas gracias por estar por acá y si tienen alguna pregunta con mucho gusto.